Así dice el informe nacional realizado por la consultora de Ana Paola Zúbal y Gustavo Córdoba. ¿Cómo andan, Andrés? ¿Cómo andan, Antonio? Lindo charlar con usted nuevamente. ¿Qué está leyendo ahí? Estos son 1.500 casos que se hicieron durante el mes de marzo, que curiosamente arrastran algunos datos que me parece que uno le doy. Dice 51% culpa al gobierno de mi ley y al ministro Capusto, mientras el 46% culpa al gobierno anterior. Y después hay una gráfica que me gustaría que usted, no sé si la tiene a mano, ¿la está viendo usted? A ver, datos, sí, datos de Suban y Córdoba, sí. Dice, ¿qué imagen tiene los siguientes dirigentes? ¿Lo tiene esa a la vista? Sí, sí, la positiva y la negativa. ¿Y qué me dice? Es llamativa la imagen positiva alta que tiene Cristina Kirchner, eso es lo primero que salta a la vista me parece, después que el peronismo tenga como... Bueno, no salta a la vista Santoro. Santoro, sí. Bueno, yo decía Cristina porque se hablaba mucho de que había un piso ahí y techo de 30% que era imposible de flanquear. Me parece que esta encuesta viene a demostrar que esto puede haber cambiado. Y Santoro, raro, radical kirchnerista, ahí arriba de todo, la imagen positiva más alta del país en esta encuesta, Antonio. Es nacional, escuesta nacional, 1.500 casos. y también es raro, 49,2% de Kicillof y después viene el superhombre mejor posicionado en el mundo con el 46,6% Javier, el Prezi, el León el Lilliputiense, ¿sabe lo que es Lilliputiense? no, cuénteme Lilliputiense son la primera isla que Gulliver llega en el cuento vamos a decir las personas que medían 6 centímetros claro los Lilliputiense porque vivían en Lilliput somos los que no la vemos para Javier los que no la vemos para el presidente de la ANCIA y la querida Patricia Bullrich con el 45, raro esto está todo muy polarizado me parece Antonio siguiendo estos números es uno o es el otro es un péndulo, no hay nada en el medio